Mientras los atletas duermen en la Villa Olímpica, hombres armados y enmascarados lanzan un ataque. Los terroristas matan a dos personas y toman nueve rehenes. Después de horas de negociaciones, se lanza un operativo de rescate desesperado. Matarán a esas personas. Pero todo termina en una catástrofe. Y de pronto, ¡bum! Y las apuestas terminan. 17 personas mueren y el mundo se enfrenta a una nueva y aterradora realidad. Nadie está a salvo del terrorismo. Ahora, un hombre utiliza secretos confidenciales del gobierno ocultos durante 30 años. Esto condenó a la operación. Para finalmente revelar la verdad explosiva detrás de la masacre de las Olimpíadas de Munich. Los desastres no suceden por casualidad. Son el resultado de una cadena de sucesos críticos. Desentrañemos las claves y contemos los últimos segundos catastróficos. Los rehenes a bordo de este helicóptero piensan que vuelan hacia la libertad. En realidad, están volando hacia una muerte segura. Masacre en las Olimpíadas de Munich. Europa. Alemania. Munich. 5 de septiembre de 1972. Los Juegos Olímpicos de Munich ya comenzaron. Un festival de competencias internacionales. 900 millones de espectadores en 100 países observan asombrados cuando el nadador norteamericano Mark Spitz gana 7 medallas de oro. Y la soviética Olga Korbut cautiva al mundo con su deslumbrante gimnasia. La presencia de un equipo de Israel es altamente significativa. El hecho de que atletas judíos asistan a las Olimpiadas alemanas simboliza el espíritu de los Juegos. Uno de los competidores es el levantador de pesas David Berger, de 28 años. David proviene de Cleveland, Ohio. No logró clasificar para el equipo olímpico de Estados Unidos, pero por ser judío, tiene derecho a representar a Israel. El graduado en leyes tiene pocas posibilidades de ganar una medalla, pero no le importa. Simplemente quiere competir. Consideraba que competir en las Olimpiadas como levantador de pesas sería su mayor logro. André Spitzer es entrenador de esgrima. Para él participar en las Olimpiadas corona la mejor época de su vida. André contrajo matrimonio hace un año. Su esposa Anki tuvo su primer hijo hace apenas cinco semanas. Éramos una pareja joven, muy enamorada. Y recién habíamos tenido una hermosa hija. ¿Qué podía andar mal? Nada. André y David se alojan con el resto del equipo israelí en la Villa Olímpica. Es un complejo enorme construido especialmente para albergar a 10.000 competidores, entrenadores y funcionarios. Los atletas israelíes están alojados en la Manzana 31 de la Connolly Strasse, cerca del límite del complejo. A pesar de que hay buena voluntad en la Villa, el mundo exterior pasa por una época inestable. Los terroristas crean una agitación sangrienta. Una facción palestina conocida como Septiembre Negro es particularmente despiadada. En el último año, la organización asesinó al primer ministro jordano y secuestró un avión de pasajeros que se dirigía a Israel. Entre los testigos presenciales de la violencia se encuentra el experimentado corresponsal de guerra, Gerald Seymour. Gerald Seymour, ITN Amman. Pero ahora, Seymour cubre los Juegos Olímpicos. Debería ser fácil, un descanso merecido frente a la brutalidad incesante. La idea de que uno estaría en el medio del mayor hecho de violencia, uno de los momentos significativos del siglo. De ninguna manera pensábamos que sucedería algo así. Apenas pasadas las 4 de la mañana del lunes 5 de septiembre, hombres armados y enmascarados irrumpieron en la Villa Olímpica. Se dirigen hacia la Manzana 31 de la Conolistrasse, donde duermen los miembros del equipo israelí. Irrumpen en los dormitorios de los atletas. En el caos que se desata, le disparan a dos atletas. El levantador de pesas, Joseph Romano, se desangra hasta morir. Luego, los terroristas arrojan el cuerpo del entrenador de lucha, Moshe Weinberg, al pasillo exterior. Toman como rehenes a nueve deportistas israelíes. A las 5.30 de la mañana, un oficial de policía ve el cuerpo de Weinberg fuera de la Manzana 31 y da la alarma. Cuando la policía se lleva el cuerpo, observa a hombres armados y enmascarados en el interior. Los oficiales aterrados alertan al jefe de policía de Munich, Manfred Schreiber, de 47 años, que tiene reputación de ser un hombre duro e inflexible. Sus oficiales lo llaman el alguacil, porque siempre atrapa a los delincuentes. En las oficinas olímpicas centrales, Schreiber se hace cargo inmediatamente de la situación. Forma un comité para resolver la crisis. A las 6 de la mañana, Schreiber recibe dos notas de los terroristas, arrojadas desde una ventana del departamento de los israelíes. La primera nota anuncia que los asesinos son miembros de Septiembre Negro. La segunda es una lista de 234 palestinos encarcelados en Israel. Los terroristas exigen que el gobierno de Israel libera a todos los prisioneros antes de las 9 de la mañana, en apenas tres horas. Si los israelíes se niegan a hacerlo, matarán a más rehenes. Schreiber establece inmediatamente una línea directa con la primer ministro de Israel, Golda Meir. A las 6.20 de la mañana, el mundo conoce la escalofriante noticia. La violencia se extendió hasta el más pacífico de los eventos internacionales. Esta es una información de última hora de ITN, desde la Villa Olímpica en Munich, donde esta mañana temprano, guerrilleros palestinos... Los medios informan que varios deportistas israelíes fueron tomados como rehenes. Dos están muertos. Uno de ellos es entrenador de boxeo, algo que se transformó en una señal de alarma para Anki Spitzer. Sabía que no había ningún entrenador de boxeo. André era entrenador de esgrima. Traté de averiguar qué había ocurrido, pero nadie pudo decírmelo. A las 7.15 de la mañana, la policía determina que nueve atletas israelíes son mantenidos como rehenes en el primer piso de la Manzana 31, en un dormitorio en la parte posterior. Entre ellos se encuentran Andrés Spitzer y David Berger. Pero la policía no sabe cuántos terroristas están involucrados. El mundo espera el siguiente movimiento de Manfred Schreiber, quien espera una respuesta del gobierno israelí. ¿Aceptarán las exigencias de los terroristas? La primer ministro de Israel, Golda Meir, le dice a Schreiber que necesita más tiempo para convocar a su gabinete. Pero el tiempo se acaba. Los terroristas amenazaron con matar a otro deportista en 15 minutos. Schreiber debe intentar negociar. Recorre el largo camino hacia la Manzana 31, acompañado por dos funcionarios olímpicos. Uno de los terroristas sale del edificio. El hombre utiliza un traje para safari y tiene pomada para calzado en su rostro, a pesar de su cómico conjunto y radia confianza. El hombre se presenta como Isa y dice que está a cargo. Su verdadero nombre es Lutif Afif. Tiene 35 años y es de Nazaret. Tres de sus hermanos también son miembros de Septiembre Negro. Dos se encuentran en cárceles israelíes. Como faltan apenas segundos para el tiempo límite de las 9 de la mañana, Schreiber debe convencer a Isa para que le dé más tiempo. La vida de los nueve rehenes depende de ello. El jefe de policía, Manfred Schreiber, le suplica al líder terrorista Isa que le dé más tiempo para cumplir sus exigencias. Isa acepta. Extiende el límite hasta las 12 del mediodía, pero le advierte a Schreiber que a esa hora ordenará la ejecución de otros dos atletas. Schreiber tiene tres horas para convencer a los terroristas de que se rindan o a Israel de que libere a los prisioneros palestinos. A estas alturas, el lugar es un frenesí de medios de prensa. 4.000 periodistas y 2.000 equipos de televisión se encuentran en Munich. En el Estadio Olímpico, los Juegos continúan normalmente, pero solo hay una noticia en la ciudad. Los medios invadieron la zona de alojamiento. 11 de la mañana El Comité Olímpico cede ante la presión internacional y suspende los Juegos, colocando a todo el evento en peligro. Esto ejerce una mayor presión en el jefe de policía, Schreiber. Ahora debe salvar a los atletas israelíes y a las Olimpíadas de Munich. 11.15 de la mañana Finalmente, la espera de Schreiber terminó. Israel le da una respuesta. No cederá ante las exigencias de los terroristas. No liberará a un solo prisionero palestino. Schreiber se da cuenta de que la toma de rehenes solo podrá terminar por la fuerza. Pero para lanzar un asalto necesita un dato de inteligencia crucial. Schreiber debe descubrir cuántos terroristas hay en el interior de la Manzana 31. Debe ganar más tiempo. 11.45 de la mañana En 15 minutos, los terroristas matarán a otros dos atletas. Schreiber no tiene nada con qué negociar. Decide colocar a Isa en un juego mortal de engaños. Llega el mediodía. El mundo se prepara para los disparos. Schreiber le dijo a Isa que los israelíes estaban cooperando. La pregunta es si Isa le creerá. El juego da resultado. Los terroristas no disparan. Schreiber mantiene el engaño y logra superar varios momentos límite durante toda la tarde. Para las cinco de la tarde, Schreiber aún no sabe cuántos terroristas hay en el interior. Finalmente tiene la oportunidad de saberlo. Convence al terrorista para que deje pasar a dos funcionarios olímpicos al Departamento 1 para revisar a los rehenes. Uno de ellos es Walter Troger, quien se horroriza por lo que ve. Cuando entramos a la habitación, vimos un cuerpo cubierto. Mucha sangre en las paredes. Y a los nueve amigos de Israel. Estaban aterrados. Sabían que se encontraban en una situación terrible y casi sin solución. Schreiber encomendó a Troger una tarea de suma importancia. Contar a los terroristas. Cuando ingresé a la habitación con Isa, vi a cuatro terroristas. Y podría haber un quinto. Y desde ese momento, solo había un objetivo y una meta. Liberar a los rehenes por la fuerza. Finalmente, Schreiber sabe que hay cinco terroristas. Responde inmediatamente. Y ordena que policías armados con ametralladoras suban al techo de la Manzana 31. Cuando los oficiales armados estaban en posición, los terroristas parecieron presentir lo que vendría. Schreiber les da una orden a sus hombres. Para asombro de todos, les ordena replegarse. A las 5.10, la historia toma un nuevo giro inesperado. El terrorista líder, Isa, exige un avión para volar con sus compañeros y rehenes a El Cairo, Egipto. Schreiber estuvo bajo una presión intensa durante 11 horas. Ahora se le presenta la posibilidad de trasladar la toma de rehenes fuera de la Villa Olímpica. Schreiber acepta las exigencias de Isa. 10 de la noche. Un autobús ingresa al estacionamiento subterráneo de la Manzana 31. Momentos más tarde, el autobús traslada a los terroristas y a los rehenes hacia dos helicópteros que se encontraban a 200 metros. Los helicópteros los llevarán a Furstenfeldruck, un aeropuerto militar a 25 kilómetros al oeste de Munich. Allí los espera un Boeing 727 para trasladarlos a El Cairo. Cuando los helicópteros desaparecen, los medios de comunicación y los espectadores se dirigen hacia el aeropuerto, entre ellos Gerald Seymour. Era una especie de atmósfera de carnaval en un picnic despertino. Había mucha gente. Esperaban el espectáculo que sería ver despegar al avión. Lo que los espectadores no saben es que el jefe de policía, Schreiber, no tiene intenciones de dejar que los terroristas despeguen. Le extendió una trampa en el aeropuerto. Cinco francotiradores esperan que los helicópteros aterricen. Tres de ellos se encuentran en la torre de control y dos a 70 metros de la pista de aterrizaje. Una vez que los helicópteros aterricen, Isa y su mano derecha revisarán el Boeing según se acordó. Pero la tripulación está formada por oficiales de policía que dispararán a Isa y a su mano derecha cuando estén a bordo. Los francotiradores eliminarán a los demás terroristas. 10.30 de la noche. Los helicópteros aterrizan. En la pista de aterrizaje, Isa y su mano derecha suben al avión y luego vuelven a bajar. El francotirador número tres tiene a Isa en la mira y espera la orden de disparar. Los francotiradores no logran eliminar a los terroristas. Estalla una feroz batalla. Atados entre sí en los helicópteros, los deportistas solo pueden rezar. En un aeropuerto militar al oeste de Múnich, la policía alemana trata de rescatar a nueve rehenes israelíes. Durante 30 minutos disparan contra los terroristas. A las 11 de la noche, los disparos cesan. Fuera del aeropuerto, el periodista Gerald Seymour y el resto de los medios de comunicación escuchan las dramáticas noticias. Todos están a salvo. Todos están bien. Fue un triunfo. Todos los rehenes fueron rescatados. La buena noticia recorre el mundo. En la casa de Spitzer, sus familiares festejan. Pero Anki se niega a hacerlo. Espero una llamada telefónica, porque sé que en cualquier estado en que se encuentre André, después de esta terrible experiencia, lo primero que hará será llamarme. Un minuto después de la medianoche, cuatro automóviles blindados ingresan al aeropuerto a gran velocidad, seguidos por camionetas con policía armada. Hay más disparos y luego dos enormes explosiones. Cuando los automóviles blindados regresan, Seymour se da cuenta de que la buena noticia era prematura. Las grandes puertas se abren y las luces que enfocan el rostro del joven oficial hacen brillar las lágrimas que le caen por las mejillas. Es la señal para todos nosotros de que sucedió un desastre. El mundo espera saber exactamente qué ocurrió. A las 3.17 de la mañana, los medios de comunicación de todo el mundo dan a conocer la magnitud de la matanza. Todos los israelíes tomados como rehenes en las Olimpiadas de Munich están muertos. Los nueve hombres resultaron muertos. Para los familiares, la esperanza se convierte en un gran dolor. Esa mañana, Anki Spitzer viaja a Munich. Visita el departamento número uno donde su esposo pasó su último día. Una vez allí, hace una promesa. Me detuve allí y me dije que debía decirle al mundo qué fue lo que ocurrió, para que nunca nadie lo olvide y para que no vuelva a ocurrir. La verdad de lo que ocurrió ese día permanece rodeada de misterio. Muchos testigos claves están muertos. Otros prometieron guardar el secreto. Como resultado, aún está pendiente la pregunta sobre cómo el intento de rescate tuvo un resultado tan desastroso. Durante 20 años, Anki Spitzer acosó a las autoridades alemanas por un informe oficial sobre la masacre de Munich. Ellos negaron su existencia. Entonces, a comienzos de la década del 90, una fuente anónima comenzó a enviarle páginas de la investigación gubernamental. Ahora tiene el informe completo de 3.800 archivos. Anki quiere que se los analice y que la responsabilidad por el desastre se conozca públicamente. Es tiempo de que alguien realmente observe todo esto, para ver qué errores cometieron las autoridades alemanas y se haga justicia. Justicia histórica y asuman toda la responsabilidad. Yendo más a fondo en la investigación secreta alemana, podemos revelar los hechos detrás del desastroso plan de rescate. Un plan que avergüenza a las autoridades alemanas. Un hombre acepta ir a Munich para analizar el informe clasificado para Anki. Leroy Thompson es un experto en resolver situaciones de asedio. Thompson es un exoficial del ejército norteamericano que resultó herido en un ejercicio en Rusia. Escribió más de 30 libros sobre seguridad y da clases a las fuerzas policiales en todo el mundo. ¿Cómo es posible que ellos hayan podido llegar hasta aquí? Thompson tiene un interés profesional en las Olimpiadas de Munich, ya que es asesor de seguridad en los Juegos de Atenas y de Barcelona. La primera pregunta es cómo irrumpieron los terroristas armados en la Villa Olímpica. Thompson sabe por experiencia que los Juegos son el evento deportivo más fuertemente vigilado y por el que más se preocupan por la seguridad en el mundo. La copia del informe oficial de Anki determina que los Juegos de 1972 estaban custodiados por 2.000 guardias de seguridad y que toda la villa estaba rodeada por un alambrado de 2 metros de altura. Si esto es verdad, ¿cómo entraron los terroristas con tanta facilidad? Existe un modo de descubrirlo. Thompson localiza al organizador de las Olimpiadas, Walter Troger, quien revela que a pesar de que la seguridad parecía impresionante en teoría, en realidad era deliberadamente ligera. El concepto de seguridad consistía en no mostrar armas, tener personal de seguridad pero con uniformes civiles, sin armas alrededor, para mostrar una Alemania agradable y pacífica. Pero el periodista británico Gerald Seymour es más mordaz. No había nada prohibido, todo era abierto, agradable, cálido. El resultado era que la Villa Olímpica estaba abierta de par en par. La seguridad básicamente no existía. Una vez dentro de la villa, ¿cómo hicieron los terroristas para localizar la Manzana 31? ¿Y cómo conocían el departamento exacto en el que se alojaba el equipo israelí? Actualmente la Villa Olímpica es un enorme complejo habitacional, y la Manzana 31 de la Connelly-Strasse aún existe, es decir, si se puede encontrar. Es un laberinto muy confuso de edificios, y creo que los terroristas ciertamente habían hecho un reconocimiento del lugar por el modo en que se dirigieron allí, y posiblemente tuvieron ayuda para localizar el número 31 de la Connelly-Strasse. Thompson recurre nuevamente al informe oficial confidencial en busca de otras pistas, y logra un gran avance. Descubre que en las semanas anteriores a los Juegos, el líder terrorista Isa y su mano derecha fueron empleados como obreros de la construcción en la Villa Olímpica. Esto les proporcionó una pantalla perfecta para planear el ataque hasta el más mínimo detalle. Thompson espera que el informe oficial le proporcione una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionaron las autoridades alemanas una vez que los terroristas irrumpieron? El primer paso fue convocar a un comité de crisis. Lo que Leroy quiere saber es quién estaba en ese comité, quién tomaba las decisiones y qué experiencia tenía. El comité está compuesto por tres personas clave que toman decisiones. Bruno Merck, ministro del Interior de Bavaria. Hans-Dietrich Genscher, ministro del Interior de Alemania Occidental. Y Manfred Schreiber, jefe de policía de Múnich. La lista no impresiona a Leroy. Había dos políticos y un solo estratega. Los políticos tienen intereses que generalmente están relacionados con su reelección, satisfacer a los electores, parecer buenos. Estas cosas no tienen nada que ver con tratar un incidente y tomar decisiones que pueden ser difíciles. Solo Schreiber tiene la experiencia para tratar la situación. Pero como lo descubre Thompson, Schreiber comete una serie de errores críticos. Errores como encontrar una falla importante en las armas de los terroristas. El experto en toma de rehenes, Leroy Thompson, estudia las fotografías de la vigilancia del informe alemán clasificado sobre la masacre en las Olimpiadas de Múnich. Inmediatamente identifica dos puntos claves de inteligencia que el jefe de policía, Schreiber, no tuvo en cuenta. El primero es que todos los terroristas utilizaban disfraces. Este es un signo claro de que intentaban sobrevivir a la operación. Si estaban comprometidos a morir, no se hubieran preocupado por esconder sus verdaderas identidades. Este es un punto clave para los negociadores, porque significa que podían estar dispuestos a ciertas concesiones para intentar negociar una solución que les permitiera vivir y huir. Luego Thompson identifica un segundo punto clave. Los terroristas están armados con fusiles AK-47. Thompson sabe que los terroristas, como los palestinos, están entrenados para mantener sus armas siempre con los seguros activados. Como lo demuestra en un campo de entrenamiento, este pequeño detalle es de suma importancia. Normalmente uno quiere un seguro que pueda destrabarse rápidamente solo con utilizar el dedo del gatillo. Ese no es el caso de la AK-47. Es casi imposible hacerlo. Por el tipo de diseño, el operador tiene que sacar el dedo del gatillo para preparar el arma. Esto, por supuesto, le daría a la policía alemana un par de segundos extra si lanzaba un asalto. Estos segundos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Dos segundos le proporcionarían a los expertos tiradores tiempo para que un equipo de asalto atacara. Sin embargo, cuando Thompson estudia el informe oficial, no encuentra nada que mencione a los seguros de las armas. Claramente, Shriver y sus hombres no se dieron cuenta. Para llegar al fondo del siguiente misterio, Thompson estudia un archivo televisivo. Quiere saber por qué Shriver no prohibió el acceso de medios de comunicación y espectadores a la zona. Thompson explica que esta es la primera regla para enfrentar una situación de toma de rehenes. La razón es muy simple. Una AK-47 es un arma automática con un cargador que contiene alrededor de 35 municiones. Y ellos tenían cargadores múltiples. Es posible que si comenzaban a disparar, murieran cientos de personas. La falla de Shriver por no despejar la zona es un error. Pero hay algo aún peor. Para Thompson, la clave para resolver cualquier toma de rehenes es conocer al enemigo. Shriver necesita saber exactamente cuántos terroristas hay dentro de la Manzana 31. Solo entonces puede planear un asalto exitoso. Thompson sabe que Shriver tenía una excelente oportunidad. Justo después de las 5 de la tarde, convence a Isa para que deje entrar a dos funcionarios olímpicos al departamento para controlar el estado de los rehenes. Los funcionarios dicen haber visto 5 terroristas. Esta es la información que Shriver buscaba. Entonces lanza su plan de asalto. Para analizar el asalto, Thompson estudia las filmaciones del archivo de los policías alemanes armados subiendo al techo de la Manzana 31. No se lleva una buena impresión. El modo en que ascendían por el techo mostraba que estaban incómodos. No lo hacían tácticamente. Lo que significa que se resguardarían y se moverían de tal modo que estuvieran siempre listos y se encontraban con terroristas. Sostenían las armas de manera tal que demostraba que no estaban acostumbrados a utilizarlas de cerca. Entonces, ¿quién formaba parte de este equipo de asalto? ¿Y por qué, justo cuando estaba preparado para atacar, recibe la orden de replegarse? Para descubrirlo, Thompson localiza a Heinz Hohenzin, uno de los 13 oficiales que escalaron el techo ese día. Le horrorizó enterarse de que el equipo de asalto estaba formado por agentes comunes. Éramos oficiales que trabajábamos en la calle. No había nadie más. No existía ninguna unidad antiterrorista. Lo que explica por qué solo nosotros éramos aptos para esta tarea. Mientras los oficiales de policía esperan la orden de atacar, el jefe Schreiber nota algo extraño. Los terroristas parecen adivinar cada uno de sus movimientos. Aún estábamos en el techo cuando nos informaron que era probable que tuviéramos que abandonar la operación. Schreiber de pronto se da cuenta de que los preparativos para el asalto están siendo filmados y que los terroristas miran cada movimiento en vivo por televisión. Aborta la operación, en gran parte para el alivio de sus oficiales. Probablemente todos nosotros hubiéramos muerto en un baño de sangre. La falla de Schreiber por no asegurar la zona y desalojar a los medios de comunicación se volvió en su contra. Thompson quiere interrogar a Schreiber sobre alguno de los errores de ese día. Solicita una entrevista. Schreiber se rehúsa. Entonces Thompson decide llevar a cabo una especie de investigación sobre el hombre a quien llaman el alguacil. En los archivos de un periódico de Munich, descubre un archivo sobre Schreiber y con la ayuda de un traductor hace un descubrimiento sorprendente. En agosto de 1971, un año antes de los Juegos, Schreiber tuvo un papel fundamental en otra toma de rehenes. Durante un asalto frustrado a un banco, dos hombres armados tomaron a 17 personas como rehenes. Después de momentos de tensión, Schreiber ordena a su gente abrir fuego. Uno de los ladrones resulta herido, pero no de muerte. Como resultado, el ladrón le provocó la muerte a una mujer inocente. Schreiber fue acusado de homicidio involuntario. Cuatro meses más tarde, los cargos fueron retirados, pero Thompson sospecha que el incidente afecta el criterio de Schreiber. Podía no haber estado dispuesto a decidir cuándo era tiempo de usar la fuerza mortal para resolver el incidente. Por lo tanto, la vida de los nueve rehenes israelíes se encuentra en manos de un jefe de policía comprometido y dos políticos. Thompson comienza a comprender por qué la operación en el aeropuerto tuvo un resultado tan desastroso. Thompson consigue acceder a la pista de aterrizaje militar en First and Feldbrook, el lugar exacto donde los nueve atletas perdieron la vida trágicamente. Cuando ve la escena del tiroteo por primera vez, surge otra pregunta. Durante la Segunda Guerra Mundial, los francotiradores alemanes eran de los más temidos del mundo. ¿Dónde estaban esos tiradores de primera en 1972? Debajo de montañas de documentos confidenciales, Thompson descubre el plan de rescate en el aeropuerto. Lee 80 páginas de información detallada y analiza docenas de fotografías y dibujos. Comprender todos los detalles del plan de rescate es la parte más importante en la búsqueda de la verdad que emprende Thompson. El plan se basa en la información de que hay cinco terroristas. Cuando Isa y su hombre de confianza suban a bordo del Boeing, serían eliminados por oficiales armados disfrazados de tripulantes. Luego, los cinco francotiradores ubicados alrededor del aeropuerto tendrían como objetivo a los tres terroristas restantes en los helicópteros. El francotirador número uno está ubicado detrás de una pared baja. El número dos detrás de un camión militar. Y los francotiradores números tres, cuatro y cinco están ubicados en la torre de control, con una vista clara de la pista de aterrizaje. Thompson cree que la clave para el éxito del plan es el francotirador que se encuentra detrás de la pared baja. Utilizando un telémetro láser calcula que el francotirador número uno estaba a apenas 50 metros de los terroristas. Los terroristas estaban de pie, fuera de los helicópteros. Él estaba detrás de ellos. Hubiera podido eliminarlos muy rápidamente a esa distancia. Pero cuando los helicópteros aterrizan, el plan comienza a desarmarse. Los oficiales armados a bordo del Boeing discuten furiosamente las posibilidades de dispararle a Isa y a su mano derecha cuando estén a bordo. Heinz Hohenzin era uno de los oficiales que se encontraba en el avión y consideraba que el plan era una misión suicida. Si el líder terrorista hacía detonar su granada de mano cerca del avión cargado de combustible, todos hubiéramos volado en pedazos. Los oficiales votan y deciden renunciar a la operación. La decisión destroza el plan de rescate y horroriza a Thompson. Creo que los militares y las personas con quienes trabajé, que se ocupan de hacer cumplir la ley, no hubieran dicho a último momento que no se quedarían mientras los rehenes estuvieran allí, que simplemente no lo harían. Me parece increíble. El éxito ahora depende de los cinco francotiradores ubicados alrededor de la pista de aterrizaje. Pero por el siguiente error fundamental compromete su participación en el plan. Los pilotos del helicóptero tienen instrucciones de aterrizar al estado y hacia el oeste de la torre de control. Esto les daría a los francotiradores una línea de visión clara cuando los terroristas abrieran las puertas laterales de los helicópteros. Pero en cambio, ambos pilotos aterrizan de frente a la torre de control. No está claro por qué los pilotos cometen este error, pero pone en peligro todo el plan de rescate. Los francotiradores de la torre de control ahora no tienen una visión clara de los terroristas. Peor aún, los francotiradores número 1 y 2 están ahora directamente en la línea de fuego. Pero los problemas de los francotiradores no terminan allí. La pista de aterrizaje está iluminada únicamente por tres reflectores. Está demasiado oscuro para que puedan ver claramente sus objetivos. Deben disparar prácticamente a ciegas. Para empeorar las cosas, Thompson descubre que los francotiradores están mal equipados. No están provistos de gafas para visión nocturna, chalecos antibalas o cascos de acero. Pero Thompson revela que los francotiradores tenían un problema aún más importante en sus manos. Sus fusiles. Los tiradores de First and Feldbrook estaban armados con fusiles G3. Thompson cree que esta era un arma equivocada para la operación. El fusil G3 no está diseñado como un arma de precisión para francotiradores. Está diseñado para ser levantado rápidamente, apuntarle a un hombre que se mueve en un campo de batalla y disparar. El problema con el fusil G3 es su mira. Para ser utilizada como arma de un francotirador, la mira es muy rudimentaria. No permite disparar con precisión a un par de centímetros del objetivo en la mayoría de los casos. Especialmente con poca luz, como la que había en la pista. Pero lo desconcertante es que en 1972 la policía de Munich tenía un arma más efectiva. La Ashtire SSG-69. Thompson demuestra por qué la mira telescópica de la Ashtire les hubiera dado a los francotiradores una mejor posibilidad frente a los terroristas. El hilo del retículo permite disparar exactamente donde uno quiere. A la noche, el campo de acción ayuda a acumular luz, algo que hubiera sido de importancia fundamental para disparar con poca luz. Por lo tanto, los francotiradores estaban armados con fusiles G3 inferiores. Pero, en primer lugar, ¿quiénes eran estos francotiradores? Eran todos policías comunes. Ahondando en los libros de historia, Thompson descubre que en 1972 la ley de Alemania Occidental prohíbe a los militares involucrarse en conflictos armados internos. Los francotiradores expertos del ejército alemán no podían ofrecer su experiencia. Es imperdonable que la policía alemana no haya entrenado al menos a algunos francotiradores para llenar el vacío. Pero la verdadera razón por la que la situación terminó en desastre está relacionada con una parte de la información. Un error que nunca se debió cometer. Un error que le costó la vida a al menos nueve personas.